Con el permiso de la Presidencia, a todos y todos los presentes en este recinto legislativo, les doy la más cordial bienvenida y en particular a los titulares de los poderes del Estado. Sea bienvenido contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Sea bienvenido magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Le doy también la bienvenida al licenciado Florentino Castro López, representante del Gobierno Federal. Así como saludo también al diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Mesa Directiva del Congreso y a todas y todos mis compañeros legisladores. El día de hoy nos encontramos reunidos para cumplir con el mandato constitucional de recibir el segundo informe de gobierno del Estado. informe que en los próximos días analizaremos con objetividad para poder evaluar el Estado que guarda la Administración Pública Estatal. Sin menoscabo de ello, reconozco algunos de los principales logros. En particular, destaco el orden de las finanzas públicas de Quintana Roo, que nos permiten concluir el segundo año de gobierno sin nuevos endeudamientos que lastimen las finanzas públicas. También reconozco el respeto de la pluralidad política que impulsa y fortalece la vida democrática de nuestra entidad y aleja el autoritarismo del pasado reciente. En materia de turismo, Quintana Roo sigue siendo líder a nivel mundial a pesar de la grave crisis del sargazo y nuestros destinos turísticos alcanzaron este año cifras históricas en ocupación hotelera. Pero con la misma objetividad con la que resalto algunos de los logros, debo señalar también que el principal pendiente de esta Administración es garantizar la seguridad de los ciudadanos en su vida y en su patrimonio. Pues a pesar de los esfuerzos y el incremento de los cuerpos policíacos del Estado, la mayor parte de los indicadores en materia de seguridad señalan el aumento en los índices delictivos. Como nunca en la historia de nuestro Estado, la población vive bajo una violencia desbordada que daña a todos los sectores de la sociedad, por igual a mujeres que periodistas, a empresarios que trabajadores. Si bien la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de todos los poderes, me permito convocar de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo a realizar los cambios que sean necesarios para resolver este agravio social. Pero principalmente, nos convoco a todos a replantear la estrategia de seguridad bajo los lineamientos que viene realizando el nuevo gobierno federal, el gobierno electo. Esto significa atender la violencia desde su origen, que son la desigualdad social, la falta de oportunidades, la acumulación de la riqueza en pocas manos, la corrupción pública y privada y la marginación social. Tampoco podemos pasar por alto la urgente necesidad de replantear la forma de concebir el poder público bajo nuevos principios, bajo los principios de austeridad republicana, eliminación de privilegios y transparencia absoluta. Por ello, de cara al tercer inicio, al tercer año de gobierno, debemos adecuar el marco constitucional y rediseñar el presupuesto para eliminar privilegios y gastos que no son vitales en el ejercicio del poder. También estoy convencido que a pesar de las dificultades que se nos presentan, vienen buenas cosas para Quintana Roo, pues pronto iniciará la Cuarta Transformación de México y Quintana Roo debe acompañar al futuro gobierno federal, haciendo lo que nos corresponde en la atención a la juventud y a los adultos mayores, en rescatar el campo, en garantizar la salud de calidad, en promover el desarrollo de la mujer y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Debemos también acompañar el impulso a la justicia laboral y la democracia sindical, todas las tareas prioritarias que ha planteado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. No perdamos la oportunidad de que el Tren Maya, junto con el turismo, deben garantizar una mejor distribución de la riqueza económica, así como garantizar el desarrollo sustentable y el acceso a una vida digna y libre de violencia. Pues tal y como lo señala el futuro secretario de Turismo, paraísos turísticos no pueden crear infiernos de marginación. Termino exhortándolos a todos los sectores públicos y privados de la sociedad quintanarruense a atender el llamado que hace el presidente electo de México para participar en la Cuarta Transformación. Estoy convencido que sólo unidos y con voluntad política garantizaremos en Quintana Roo seguridad para el norte, crecimiento económico para el sur, inclusión de la zona maya y justicia para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias.